Un gusto saludarles amigos en este ya último día de agosto, hoy sábado 31, la iglesia recuerda a San Ramón Nonato, fue sacado del vientre de su madre muerto en el año 1204. Así que es un santo que testimonia la acción de Dios a pesar de que parecía que nacía sin vida, por eso nonato, neonato, pero Dios le concede una vida y una vida de santidad y de ejemplo. El texto de San Mateo de hoy dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas, llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El señor respondió, Siervo malo y perezoso, ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará un eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, átenlo fuera y échenlo a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, a uno le dio cinco, a otro dos y al tercero uno. Cinco, dos y uno millones. ¿Qué hacen con lo que Dios les da? Obviamente aquí el tema es en la parábola económico, dinero. Y por eso uno no entiende cuando dice, al que tiene un millón déselo al que tiene diez, pero si ya tiene diez. ¿Cómo Dios, cómo Jesús le quita al que tiene para darle al que tiene más? Le quita a este que tiene poco, lo poco que tiene para dárselo al que ya tiene mucho. ¿Por qué? Porque no es dinero. Es una parábola en un público comerciante, y que entiende muy bien esto de invertir y de manejar dinero para que produzca más. Entonces ellos entienden eso, pero no está hablando de dinero. Esa parábola se refiere a otra cosa. Los dones, cualidades y capacidades que tú tienes, que yo tengo. Lo que Dios me dio, mis cualidades, las he usado para bien, entonces se han multiplicado, porque han hecho bien a muchos. Ese bien que yo recibí, ha hecho bien a muchos más. Pero aquel que le dieron uno y lo enterró, es el que le dan cualidades, dones, pero los usa de manera egoísta, para mi bien, para mi beneficio, no me importan los demás, me importa solamente yo. Te van a pedir cuentas, y te van a quitar tus dones y cualidades, y se la van a dar a otro, porque no los usaste bien, no lo usaste en beneficio de los demás, lo usaste de manera egoísta. Hoy, pues, se nos invita a que revisemos y agradezcamos, haciendo un listado honesto de todas las cualidades que tenemos y todo lo que Dios me ha regalado, que es muchísimo. ¿Qué he hecho con eso? ¿Cuánto bien he hecho con eso? No he hecho bien a nadie. Busquemos que nuestra vida sea siempre luz para los demás, sea sal de este mundo, que seamos siempre capaces de ser actores de bien y multiplicar el bien en nuestra sociedad. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad ¡Gracias!